saludos dudos, ah que por cierto en el video anterior cuando presumí mis juegos nuevos, no presumí mi camiseta mi playera, playstation, había varias y decidí por la de playstation, esta porque había una azul que decía luego playstation como las cajas de playstation 2 me gustó más esta, esta era más padriuris padriuris es una palabra muy bueno, de chaburruco muy 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 de chaburruco, o sea, ya no es chido padriuris es chaburruco nivel casi cincuentón pero no soy cincuentón todavía, bueno que tenemos acá, ya habíamos hecho un unboxing de el DJ Osmo Pocket 3, pero llegaron un par de editamentos, este se ve fácil que es es el DJI Mic 2 el transmisor y llegó esto que vamos a abrirlo antes del micrófono para ver qué tal está porque si no nos gusta, pues nomás lo regresamos creo, llevas a combo, no sé cuánto no sé si todavía valga regresarlo vamos a ver, vamos a ver vamos a ver es una cosmetiquera una bonita cosmetiquera este vamos a abrirlo es una cosmetiquera para que viva nuestro DJ Pocket 3 ahí está híjole híjole, no me va a gustar pero bueno, vamos a ver qué onda con esto ¿por qué no va a gustar? porque aquí hay que guardarlo sin protector creo a ver vamos a sacarlo de su caja y esto no cabe así si lo sacamos así de su protector pues no cabe tengo que averiguar bien cómo cómo se supone que va porque porque no cabe así de entrada, de primera mano esto está muy chiquito ¿será así? no sé pero tengo que ver cómo ah, ya entendí ya entendí ya no te digo que soy un idiota este va aquí y este va acá ya decía yo este va ahí sí, efectivamente y en esta parte van la pila y el micrófono no tenemos pila pero sí tenemos micrófono entonces vamos a abrir el micrófono vamos a sacarlo este trae estuche que no va a ser usado en su contra y la bolsa está sellada hay que romper la bolsa eso está triste porque aparte ni puedo lo sacamos de aquí está padre la bolsita pero pues la idea es que no va a ser usado y trae el micrófono está el micrófono blanco por cierto pues vamos a tener que poner acá al medio de la fuerza porque y este es su ¿cómo se dice? su su para que suene para que no suene más bien y vamos a poner por acá ¿qué más trae aquí? porque pues esta bolsita la vamos a tener que ocupar ¿verdad? trae su cable usbe y el otro también trae cable usbe entonces este DJI lo vamos a tener que guardar pues aquí no cabe en esta parte no si ahí estuvo o sea está como pensado para para meter el mic en parte está pensado para el mic y la otra parte está para para los accesorios para los otros accesorios que por cierto no tenemos ¿acá que venía? no recuerdo que venía este ah pues este pero este este si cabe aquí si este si cabe aquí pues así y este aquí y cables usbes y correa la correa bueno y los cables usbes ahí está y ya no cierra porque le metimos cosas en la parte alta y pues no ¿verdad? entonces así ahí ya cerró y este es el que vamos a utilizar para llevarnos con muchas partes bueno no mejor no digo porque hay un viaje en puerta y es posible que este se vaya pero donde si es seguro 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 que si va a ir es a Mazatlán con Pana Cura ese si es seguro a lo de otros viajes que está en puerta no sé hay una posibilidad de que vaya a un viaje pero necesitamos cierta acreditación pero bueno aquí está por lo pronto gracias llegaron cosas más gracias gracias